y ya llegamos aquí al espacio se canceló el primer plan íbamos a y altaria a ver la sirenita pero se canceló por qué es que se cuenta que hay en altaria se llenó todo el cine que vamos aquí al espacio ya que dijiste así vinimos aquí a espacio a dar la vuelta y tenemos que ir directamente al cine a que no nos ganen los lugares porque que habíamos quedado primero que íbamos a ir al de las 5 de 5.50 y se llenó todo el cine chicos y luego vamos a ir al de las 4.20 ahí a la altaria y se canceló la máquina engañadora la máquina engañadora la máquina roba todo el dinero no se ha sacado si es donde compras los nieves siempre cuando quieres sacar te cancelé yo qué ya 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 vamos a mojarnos chicos la mano vamos ya directamente al cine vamos ya directamente al cine corran no ya no corran chiques alfemita nos vemos bueno vamos a ver aquí vamos y vamos a ver acá vamos a ver la patina Y ya chicos ya salimos del cine Acá está Imara, José y Natalí Si le recomendamos las sirenitas Si, super, si Si le recomendamos las sirenitas Este es la otra parte Es costruida por el mamá Ay, bueno, es lo que Pero si, en verdad amigos La sirenita, 100% recomendada Ayuda en el diablo Si, carate José, nadie debe saber eso Si nos caemos ahí José, no se va a caer Estoy corriendo Ay Imara, te pareces loca Pero en verdad amigos Me gustó mucho La película Que creo que está muy Todo que ver Que aparece una tele ¿De qué se trata? De eso no Sabes como Con este mueves esto Y tienes que meterle a ella Y te pone 45 minutos Segundo Ah, bueno, vámonos Es que empiecen la pelea Empiecen la pelea Empiecen la pelea Pero amistades en verdad En verdad, en verdad, en verdad Super, super Son de balones Espérate José Vean, no te hacemos cuentos Se les atravesó Ay, Mara Es ok, pobrecita Vean lo que me pasó Vean Cuéntanos su historia Es que estoy con una hija Y Nicki Me borrió Y no sentí nada Como había una hija Y me empezó a llorar No la muestres Porque me vas a quitar el video Sí Y entonces llegamos aquí a Dairy Queen Ay, Mara Pobrecita Quería tomar una foto Pero estos ya Aborazados Se los comieron por nada Ay, amigos Ya llegamos del cine Bueno, José y Mara Ya se fueron La trinca ¿Qué te pareció la película? Sí Pues sí ¿Cuál fue tu parte favorita? Cuando Ariel se Convertió en una humana Una humana Es que sí estuvo bien la película, amigos Para que vayan a verla Y ahorita ya estamos aquí Entre Para quitarnos El estrés Están dando burbujas De Shane A ver Ay, no te animaron La tinta muy estresada, chicos Es que José y Mara No sé Estaban muy burlescos Ay, sí Y luego Todas las películas También destruyeron mucho Abre y habla José Y nada Y a Mara Y yendo al baño Y parándose Y yo dije Ay, Dios mío Luego a Mara Se tardó bien No tener baño A Mara fue tres veces al baño, chicos Para que vean Y yo cociné más Dos veces Ajá Dije Dios mío Dios Bueno Nos vemos A ver qué hacemos Chis Volten para la tribuna Aquí unas tomas estéticas Con Perla En fin En mi postal ¿Qué? Es un malvido Que iba a ser ¿De qué vas a hacer? Que vamos a hablar No Flor, ya Esasino desde Tus hojas de libreta A ver A ver tu teléfono mágico Flor A ver tu teléfono mágico No, yo no lo acabo Sí A ver tu teléfono mágico Pero ¿Cuál es el champón más? A ver el tuyo A ver el tuyo Rose Y ala A ver el tuyo Carol ¿Qué? ¿Qué dijiste? Déjenme la caquita de comentarios Lo que debería de almorzar Comente ¿Qué puede almorzar Perla? Den ideas Ya di una idea ¿Tú Valeria? Tú Flor ¿Qué puede almorzar hoy Perla? ¿Qué puede qué? Almorzar ¿Quién? Perla Tacos de colores Tacos de colores Llevan dos Tú dice ¿Qué le recomiendas a Perla? Tacos de colores ¿Tú? ¿Qué le recomiendas a Que coma Perla? Tacos de colores Tacos de colores Ya se ha decidido Ganaron Continuamos Continuamos Ahí sí Ahí sí Entendí Entendí La puerta Que se llama Primavera Que no necesito La puerta De Mario Benedetti Está muy padre Pero Pero Beatriz y la Polución Sigue Ahí está Digo Yo fui al diccionario Y busqué La palabra Invalcable Y no está El domingo Cuando fui a visitar Al abuelo Le pregunté Que quién quería decir Invalcable Y él se rió Y me explicó Como un buen Ya Vamos a recreo Es un sueño Le voy a encarte Alegra 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 Al abuelo Alegra Alegra Gracias. 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 vamos a ver aqui adios a quien le manda saludos saludos a la pepo pues ya vamonos termino este dia termino esta aventura del dia de hoy aqui que opinas Aileen? tu Aileen aqui no le manda saludos a quien Aileen? aqui puro Kenini no no la que se fue pronto aqui no tienes una aplicacion cual aplicacion? no pero a ver nace la vechillita para alla no? si si ahorita vi que paso para alla veamos el tamaño ponganse ponganse juntos ay se la flor crecio por un momento flor no nos andas visqueando porque no pasa nuestro camion yo voy yo ya voy para mi parada ay mi dios yo pienso que te quedabas aqui no yo voy para aca para la 9 pues te dejo sola a quien me manda saludos le mando saludos a mi mamá que me compre un carro ojala y pase pronto el camion ay ojala adios marilu marilu veanla aqui esta marilu en modo aesthetic a veces asi a veces asi asi mira veanla haces asi mira asi 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 mira mire esa oli es que tu eres marilu ah tu no ha no yo